Bueno, Resume. Volvamos a donde estábamos. Para los que no conocen este jueguito, es un jueguito indie. En el cual básicamente te les tuve una historia a través de las casas a las que te vas mudando. En este caso estamos en pareja, ¿no? Porque se van a dar cuenta que antes esta chica creo que llegaba a su Game Boy Advance. Y sus cosas, ¿se acuerdan? Y van a ver que siempre hay una tacita que le gusta mucho, que la guarda. Que no les están todos los cuartos bien, no me falta ordenar. Acá hay cajas todavía. Bueno, esta casa todavía no... No, esta es una casa nueva. Ok, vamos a empacar. Esto lo podemos poner en un... Ok, acá vamos a ponerlo. Es súper chile el juego de War, eh. By the way. Esto es como que va todo acá. Ok, no lo puedo cerrar porque eso... Re bruto. No sé si lo pondría acá, ¿do? Vamos a ver. Este juego está muy bonito. Un súper chile. Esto no sé si lo colgaría. Oh, shortitos. No. Voy a ponerle un... Uno dedicado, shortitos. Esperá. Como que la ropa interior siempre va arriba, ¿no, boys? O sea... Me da toque que alguien lo ponga en otro lado. Ah, pero este de acá abajo es más chiquito. Va acá, chat. Listo. No va en otro lugar. Ahí te dejo. Nice. Vamos, terminamos una caja. Let's go. ¿Qué es este? Es un perro chachicha. Este lo voy a poner acá adelante. Como que se lo está apoyando el chancho. ¿Era un sticker? De la fuerza de... Va acá, la pegué de pedo. El sticker. ¿Qué? Si va a salir de modo foto. ¿Qué chancho? Al final había que hacerlo el chancho. No soy yo. Los desarrolladores lo dijeron. Ahí está. Uy, medias. Esto pasa acá abajo. Más medias. Ehhh... Corpiños. Deberían acá. More corpiños que no entran. Que los ponga ahí arriba. Ok. Ok. Era un logro. Los devs querían que haga esto. Voy a cerrar esto. Puedo cerrar esto. Puedo cerrar esto. Listo. Joya. Ahora sí. Chat. Ah. Esto es para el agua caliente. Vamos a cargar los vestidos. Vamos. Let's go. Eso. Vamos para acá arriba. Ehhh. Uh. Wokitoki. Yo como que lo dejaría acá. Fua. Re gente. Imagínate que tengo un Wokitoki al lado para dormir. O sea. Alguien te toca ahí. Yo me rompería mucho las guindas. Que de golpe suena en medio de la noche. Che. Me parece que la idea de los corpiños de acá no da. Acá tengo un. Uno. Chiquito. Un pequeño cajoncito que va. Bien. Vamos a ponerlo acá. Unas medias de frutillita. Que le gusta mucho. Esto. No sé si da colgarlo. Pero. En realidad lo saco de a colgarlo. Chat. Como que esto iría más para acá creo. No sé si da tanto a colgarlo. ¿Listo? Ah. Es un. ¿Cómo se dice? Yo te llamaría todas las mañanas. Probablemente. Probablemente. Esto lo quiero poner acá arriba. Me parece que va por acá. Ay. No se puede. Chat. No. Me toca. ¿Y si lo pongo en el piso? ¿Está todo bien? No lo puedo. Me parece. No da. ¿Dónde pongo eso? No sé qué va a ser. ¿Ojo? Mmm. Ok. Esto lo pongo abajo de la cama. Ya fue. ¿Esto qué es? Uf. Si pongo los zapatos acá abajo. O sea. Está bien, o sea Va a quedar genial El zapato no va por acá Está todo abajo de la cama, chat Me va a decir el juego que no es así Van a ver cuando termine esto Dios, me va a querer matar Eso O lo tengo que llevar a otro cuarto En realidad lo debería de llevar a otro cuarto Hacer menos rancio Y llevarlo a otro cuarto Tengo un montón de espacio Acá pueden entrar los zapatos ¿Da o no da, chat? Soy muy villasigo esto Si empiezo a guardar los zapatos en cajones ¿Alguien guarda zapatos en cajones? Porque yo lo tengo a la mano, o sea Si hay varias habitaciones Vamos a ver una ranciedad No se agarra en la cabeza, chicos Normal Ok, esto entra acá Voy a ponerlo acá Esto, che Loco Bueno, en el baño Pero no, mentira Acá Que esto tengo un poquito de planta también ¿No? Eso hace todo mal A ver Ojo Hacer un latadorcito Que vamos a tener que guardarlo en un segundo Un poquito más para acá Capicera Capicera Hola, Fritza ¿Cómo estás? A ver cómo ordena todo Y estamos en la última parte Debería ordenar todo bien Porque si pasé las demás secuencias Creo que soy un capo ordenador Sí Sí, el capo de la ordenación Acá va Uy, chate, esto no entra Está ahora sí dentro El capo de la ordenación Ok 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 Mentira Digo, soy un capo de la ordenación Y tengo cosas tiradas en mi cuarto acá Y RL Pero en los jueguitos virtualmente Yo ordeno No pueden decir que no ordeno las cosas En los jueguitos, chicos Tienen pruebas Disordination It's a way of life The disordination Ok Acá abajo Bien Capo Escondiendo todo Les va Bueno Hay más cajas que de sacar Acá En la cocina No digan que Le escondí la planta ahí A Pepe Bien Para los platos Uhhh Espera, espera No, esto es para comer No Esto que es Podría haber ido así Me parece Así es Vaporeras Vaporwave Esta tazita que se les lleva a todas las casas Me encanta Otra taza El serrucho de Queso rallado ¿Qué es? Lo pongo arriba de la heladera Chicos, yo uso arriba de la heladera Para guardar cosas Se ve posta ¿Ustedes no lo usan en su casa? Aguante ¿Esto qué es? Nos re usa Aguante Es lo más cómodo Como que siempre está visible Porque vas a ir a buscar algo en la heladera Y está arriba de la heladera Tipo Qué bueno que dije Los huevos Poner arriba de la heladera O sea Como probamos una plancha así De huevos Me agarré pajita Perdón Esto va pegado acá El pup también Ok Yo quiero uno de estos El sacalado ¿Cómo se llamará? No tengo ni idea del nombre Pero lo llamé Lo denominé sacalados El apoya pescados Yo voy a ir a un bazar Y le voy a decir ¿No tenés apoya pescados? ¿Dónde sacaste ese dedo, pibe? Nada Un jueguito Llaman packing Que tipo Te mudás Y tipo Tiene una forma de pescado Y sacás pescado El cucharón de helado Ojo Yo soy malísimo Para términos técnicos Me imagino Maru Botana Yéndose a otro país A Italia Por ejemplo Y dice Ay no El cascanueces 3000 Y se lo trae a Argentina Toda re contenta Y yo viendo esto ¿Qué mierda es? ¿Para qué sirve? Ay Dios mío ¿Qué carajo estoy comprando? O sea ¿Me da una cuchara? Sí, sí, sí Es Tramontana No es Tramontina Bueno Es de 11 ¿Qué querés que haga? Ya está Es una cuchara igual Sale más barato Que el Tramontina Sí, sale Sale como 100p te lo llevas 100p te lleva una cuchara ¿Vos buscás? Hoy en día Vá acá Vá acá Vá acá Vá acá Vá acá ¿Vos buscamos hoy en día? ¿Cuánto sale una cuchara? Boludo Sale re caro A ver Vamos a entrar al mercado libre Una cuchara A ver Una sola ¿Qué? Cuchara larga Acero de submarino Acero inoxidable ¿Ok? Como que Si mañana me pido algo 749 mangos La cuchara De ¡Tramontina! ¡Enojo! Sale en 159 pesos Una sola cuchara No, por dos unidades Ah, no Son dos unidades Che, le pegué Salí 100p cada una ¡Ew! ¡Loco! ¿Está bien? Yo pensé Me romper más el culo ¡Ew, loco! ¿Está bien? ¿O no? La atiné bastante bien, loco Mirá cómo maneja, ¿viste? Yo la tengo re clara Ya Diga, más puta idea Que valía la cuchara La atiné por tirar Uy ¿Cómo se llama esto para acá para acá? Este es el Con esto se hace el mate, ¿no? El pizza El pizza test ¿Cómo se hace que hace? Mortero No tengo ni idea ¿Qué onda? ¿A Wendercl? ¿Todo bien? Pensá en Warzone ¿Qué dice? Se están divirtiendo Se están divirtiendo No me digan No me digan Puedo abrir y cerrar las puertas A ver qué lindo juego El apoya pescado Y el saca helado Vamos a ir a buscar Agarrala ahí en el ángulo En el ángulo Ok No, amigo Le re-emboqué La plantera acá Y tengo un re lugar Para las planteras Ya está Al lado de la ventanita Piola Mira, mira Gucci En realidad hay un espacio acá De un centímetro Ahí está El toque ¿Qué onda? Winter Yo se lo conozco ¿Qué es moncajete? Oh ¿Pero es que tiene Enmarcado el El ticket El ticket De Willy Wonka Tiene enmarcado ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué enmarcó acá? Uy Acá se ganó Un video game award Debe ser GTA 6 El video game award De GTA 6 Ahí Un libro de cómo hacer pelis Porque fracasado Haciendo películas Y terminó haciendo jueguitos ¡Tua! ¡Re tóxico! Venga, ponemos esto acá Y... ¿Dónde va? Eso El libro más grande Deme Está en la notebook, ¿no? ¡No! Amigos Tiene un logo como nuclear Arriba No sé No sé qué No sé si es tan nuclear Esto Pero bueno Oh, almohadones Artesanales No Re hippie Chicos Me modé con una hippie Se llama La película ¿No es así? Y después Un Blu-ray Adivinemos la tapa Yo creo que la tapa Es de Avatar Esa de este Blu-ray ¿Cómo vas a tener Avatar En Blu-ray? Pelotudo ¿No ves que se ve en IMAX? Nada más O de Pelispe... Buah Lo tóxico Che... Ah Tenemos el sombrillero Alienware Buah Es un Halo muy moderno Mirá Acá tengo las cosas del Shuroi Mirá Acá en la medio Las cosas del Shuroi Le chupaba todo un huevo Ahí está Los libritos Eh El juego se llama Exposure Exposición ¿Y acá qué dice? Nuclear Narwhals Son como Orcas nucleares Estos juegos raros Los chicos hoy en día Las plantas van acá arriba Ah Pero no entra ¿Es el agua? ¿Sí? Tipo No Soy el dios del orden En mi juego había juegos mejores El cozo de limpieza Las cosas de limpieza van en la cocina Peo ¿Y esto qué es? ¿Esto? ¿Esto se puede pegar? Uh Anti-héroe Si son dos Temporada dos Esto es un pedazo de Un pedacho de Naranja Ay la puta madre No me traigas Ok Menos mal que no hay más pedacito de fruta Es juego de tronos Es la tapa de juego de tronos roja No Y esto es Esto no sé qué carajo es Es viernes 13 Esto es ¿Son posavasos? Bueno Entonces vamos a poner los posavasos acá Para tomar ahí Esto es La peli de Godzilla Es la peli de Godzilla Chat No le erro Mis ojos no mienten La de Rambo No le erré Esto es una peli de Se parece una peli de Ay Dios Me olvidé el nombre No importa Y esta es Es la peli de Shakira Me sobró la manzana Frutita Alá me meten en el cajón Que un home Como la que De la cómoda de la habitación Ah falta Falta Uy sí Me gusta esto Lo pongo acá ¿Esta peli de qué es? Vá acá Vá acá Quiero ver la peli antes No che Es la misma cara Pero con una Máscara del otro lado Esta es Mi boda griega Mi gran casamento griego Ahí está Y esta peli es No No es ninguna peli Estoy re quemado Estaba poniendo un Ojo Puedo guardarlas así acá Ya está Ojo Eh Posavasos Listo Soy el As del orden No Uy Que quilombo El baño Para ordenarlo Boludo ¿Qué haces Pibe? Ponete todas Hijo de puta Ordená un poquito Tu casa Mirá que yo Mirá que no voy a pagar El alquiler Y voy a vivir Tu casa Hijo de puta Y vengo Traigo todo Mi maquillate Ordená un poquito Loco ¿Qué haces Con desodorante De mina? Posso Hombre ¿Este No era Paco? Mirá Está La re Embocaba Ahí el Cosa Estás Asumiendo Su sexualidad Es verdad No lo sabemos Es verdad No lo sabemos Pero es Entre las fotos Es un pibe Con E Es un pebe Retonto No asumaba La sexualidad Es un pebe Esperá No 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 Me está clavando A todas Cremas Chicos Chicos Muchas cremas Le pebes Ok Amigo Malito El shampoo Buses Hasta de frutilla Tenía Tampones Estos son Tampones Son Tampones Son Tampones 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 Yo tengo Yo tengo Todo ordenado Caradura Natalia Un nombre entero Que Que verga Uy 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 Se enojó Tampones Espera Uy Que lindo Ah no Pibe Hijo de puta Escuchá Mirá Tampones En el hiradero Lo voy a tirar Ya pibe No 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 Esto no va Ahí está Ahí está Que no lo vea Esto no lo podría Esto no lo podría Estoy en el piso Soy el peor, chat No No me digas que hacer el juego, no me hagas backseat Ay, la puerta Tenía un botiquín Atrás, chat Es un espejo Aparece una ventana Pero, mirá, está incrustado dentro De la pared, esto es tecnología del futuro Yo nunca lo vi Incrustado dentro de la pared Siempre sobresale el botiquín ¿Para qué tiene pica? Porque Porque flasheaba Quiero la ventana espejo, qué sé yo Dale, viejo, ¿quién pone esto acá? Andá, ¿quién hace? Están mintiendo ¿A qué no hace? No, esto ¿Quién hace esto? No, ¿cómo me hace decir que ahí no va? Acá va todo lo que yo quiero La puta madre No va nada ¿Ahora sí te gusta? Bueno, bien Cada vez que voy a visitarte, Natalia Termino estudiando Ah, yo no la estaba Por eso Ah, verdad Por eso está incrustado Y no sobre sale Está bien, está bien El otro día vimos Vimos el dosis de internet Y boludo Estaba ¿Qué país? No sé si era Nigeria Que estábamos viendo Que había Un tema de Se estaba inundando ¿Era eso? ¿Se acuerdan? Y había un ciber Y los chavos Estaban jugando en el ciber Todo tranqui Con el agua hasta acá Hasta las piernas Estaban jugando En el clip ese Estaba tipo ¿Qué? Los chavos Estaban jugando ahí Wow Estaba Natalia Ahí tratando De llegar al nivel 99 Con su Warlock ¿Viste? Tipo Y Fischer ahí Diciéndome Che, Taller Cargame en el Halo No, mentira Pero Rey Tríjar Che, esto iría acá ¿Dónde mierda Meto esto ahora? ¿Dónde le emboco A la tele Este pibe? No me vas a decir Que esto no va acá Ahí está Ahí sí va El modem Se lo corría De lugar Re fácil Ahí está Se lo rompo acá Mirá Soy el capo De la ordenación Mirá Mirá Nah ¿Qué me venía De decir Dónde va esto? Ok No, no Es mentira Esto va acá ¿Dónde va? Esto debería ir Suelto por acá O colgado ¿No? Acá arriba Alguien va a visitar Mi casa Y va a ver Tipo ¿A quién se le ocurriría Meter Una cuchara Adentro de la heladera? Está El mortero Lo invocamos acá Si para jugar con los útiles No necesitamos todos los días Ah va Eso 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 ¿Listo? ¿No está en rojo el cuarto? No, no está en rojo el cuarto Bien ¿Acá qué tenemos? Ah En serio Lo pregunté Tipo Nadie me dijo nada O sea Y yo le dije Chicos No hay espacio acá Da para que Mirá Hijo de puta Esto es lo que hace Crono Lo pone abajo Lo toma como bien Loco Todo el mundo Pone abajo de la cama Los zapatos Hijo de puta Desordenado de mierda No Pero todos No Es un quilombo Después los corres Los pateás Es un barro abajo Se te mezclan todos Hay que Hay que hacer lugar Acá adentro Están las platitas van acá Mirá Mirá Eso God Que se te caiga en la cabeza Y te muera Y la verdad que no Para mí que no Para mí no Para mí no No da No da No quiero el vestido Quiero tocarlo de atrás Uy F Hasta que toque lo de atrás ¿Qué es esto amigo? Ahí está Un pixel toque ¿Qué metí ahí adentro? Que está mal Ah El medidor de pitos 3000 No se puede poner ahí Chicos Es un mp3 ¿Esto qué es? Pregunta Si Es que interpreté Que era una regla Pero Pero digo ¿Es otra cosa? Va a un cajón Esto para mí No me jodas A ver Ah Es un calzador Eso sí tiene más lógica Dale Están los zapatos ¿Me permitís poner los zapatos afuera? ¿Y no me dejás poner el calzador De al lado de los zapatos? Hijo de Hijo de p... No 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 ¿Qué lugar tiene esto? Acá arriba Llega a andar acá No 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 Nadie pone un calzador Arriba de su cabeza No Ya está ¿Sabes qué? Me chupa todo un huevo Estoy enojado Andemos todos en bolas ¿Eh? Acá arriba Listo ¿Por qué no me toma eso? A ver Dale pa Ahí va Listo No, no entra tampoco ¿El perro chalchicha? Oh Discriminación Va a las perras chalchichas Loco No puede ser Es un por... Ah, eso Es verdad que es un por... Es verdad Es un... Ay, boludo Lo juro Tienen toda la razón Que es un por... Es un medio Creo que no tiene uno, boludo Yo pensé que era el calzador Espera, espera, espera Esto es para una story de Instagram Lo voy a tirar ahora Lo voy a tirar ahora Bueno, chicos Estábamos jugando en Packing Y queríamos saber ¿Qué era esto? ¿Ustedes qué dicen? Voy a poner dos opciones ¿Ok? Y van a tener que adivinar A ver A la gente de Instagram ¿Qué tan inteligente que es? Preguntas No, hazme una pregunta no Qué malo que estoy usando Instagram La puta madre Cómo no uso esta mierda Encuesta Eso es lo que tengo Esta tata ¿Qué es? ¿Calzador? No, no voy a poner la primera opción Como fácil Porque si no Voy a poner dos opciones Dos opciones troll Regla O O calzador Porque es un portasumerio ¿No? Ahí va Al toque Al toque Regla O calzador No voy a poner ninguna Ah, no Soy re troll Soy re troll La sube Y quiero ver Que ganan los votos El que me mande Por mensaje Privado Y me diga No, pa Eso es un portasumerio De acá a la China Le mando Le mando un video privado Yo Encendiendo un saumerio Que se yo No se me ocurre nada Le voy a decir Gracias O sea Felicitaciones Eso es un capo Le pegaste En su cuarto Lo tienen Si, lo tienen Todo Tiene Se tiene Un portasumerio Si Ahora Creo que en realidad Es más para el living Si Pero No Mirá Dije ¿Qué vas a decir? No, no Vos la estás chiteando A ver ¿Qué me respondió? Estás respondiendo Todos ahora Hijo de su madre No, pa Es un portasumerio De acá a la China No, vale La estás chiteando Pa Le mandé No, capo Es un termómetro Es un termómetro Me pone Miren Es un termómetro Me pone Sabes Sabes como se mide Con el termómetro Hay que abrir los cantos Buah No, carajo Le respondo a todo el mundo Con audio Me van a recancelar No, por qué me mandan Histories de Gaspi A ver Quiero escuchar Instante No lo escucho No lo escucho No lo escucho Mandar esto a tus amigos Gracias Gracias amigo Me hiciste el día Me voy a responder Lo peor es que si buscas termómetro de pared Se parecen A ver Termómetro De pared No es meme Boludo Ya Se parecen Lo primero que dije fue No te había leído Me colgué Ay, por qué no me deja entrar algunos links No sé qué mierda Los de ads No sé por qué Creo que Creo que tengo ese sistema Que pone el edge Tipo anti-ads Y no sé qué cosa Pero todo lo que le da mando A los primeros links Que son anuncios Ven No me deja entrar nunca Me parece que ya me lo filta En la compu Ahí está Bueno, se pasó Claro, no podés colgar la pared Muchísimas gracias Muchísimas gracias por todo el espacio En el CISO Mirá la foto que sacó Es horrible la pieza Yo le mando esto a mi vieja Mirá mamá Me mudé Tengo un termómetro para el culo Acá arriba de la cama Y un perro salchicha gigante Y después acá todo abierto Todo un desastre No Los pedazos Es el cosito para los incisos Sí, sí, sí Pero estamos troleando Lo dije Hola, Sam ¿Viniste a sufrir? Bueno, bien Nos mudamos de casa Ojalá sea más chiquita Por ahí Por ahí ¿Cómo se llama esto? No voy a asumir el género de vuelta Puede ser Pero bueno El chabón por ahí la tiene grande Pero la casa es chiquita Está re tóxico Mirá No sabemos Esto es para ordenar los ¿Qué? No dije nada ¿Qué dijiste? Opa Ahí está Me faltaba esto Primero, chato Zapatos Zapatos everywhere Che, bastante ordenados Salen Porque salen por su par Me volvería loco Me vuelve loco Cuando el juego te manda onda Como el que pasó recién Que manda la sombrilla Primero Y después El portasombrilla Al final Si yo sería dev Y hubiera hecho este juego En serio Haría eso Para que se vuelva loco El chabón Onda Onda nivel Limando En cada caja Una sombrilla distinta Y en la última caja Que abajo de todo El portasombrilla ¿Cómo volver loco Los players? Tipo Después están los foros De Reddit No, no, no ¿Ordenaste? ¿Ordenaste el cuarto? Es un quilombo Tengo sombrilla Por todo Cada uno En los espacios Sí, sí, sí Pero tenés que abrir Todas las cajas Pero no tengo más espacio Para abrir las cajas Boludo Re tóxico Ahí está Después me quieren cancelar Están en todos lados Agarren Posten Reddit Boteando Para sacar a Tash De los desarrolladores Esta Estaría yo primero Así como Saquémoslos del ambiente De los desarrolladores De videojuegos A Tash Y después Al de ¿Cómo se llama esto? Al de Fizz Al del jueguito de Fizz Ahí al lado Tipo One by one Hacemos Y gano yo Por más tóxico Esta casita ¿Dónde mierda Me la pongo Boludo Tienen un bebé Ah Así que Le hiciste un bebé Así que Me hiciste un bebé Tiene Bendy Sí, sí, sí Le llenaron La casa de humo Como dirían En la ¿Cómo ya? En Esperando La carroza ¿Era así? O el horno de humo No me acuerdo La frase bien Para subir Estad En cita de alteraciones Tipo Sims No era de esa película Sí que aparece Era de 100 veces No debo Yo me acuerdo De esa película Estaba Las frases Está todo Más concentrado Pero tiene un montón De cuartitos Me gusta Me gusta Al lado del paraguero Amigo A ver Ok Bueno La torre de pizza La torre de pizza Está re tonto Era la La torre Eiffel Al bebé Se lo engancho No va a entender Nada al bebé Pero va a tener ahí El corazón De todo el mundo Ahora pasa Ahora pasa una ráfaga De viento Se le cae La torre de Eiffel Arriba de la cabeza Al bebé No Yo no sé Yo no sé cómo hacen Viste que hay una etapa Al principio De los padres Que tipo Están cuidando todo Tapan las tomas Viste Cosa de que no metan El dedo De los bebés O No sé Te ponen así Goma Eva Por cada esquina Para que no se pegue un palo Se rompa la cara Y de golpe Llega un punto En el cual Duermen tan poco Y le chupa tanto Un huevo No es que tanto Les interesa Mínimamente La vida del bebé Pero es como que Se pega un palo El pibe Así de la nada Solo Va corriendo Se rompe la cara Y después se levanta Y sigue Tranquilo Como si nada Y los padres Ya están tipo Es la quinta vez Que se pegó un palo En el día Está hecho de fierro El pibe Está bueno darle Mini arquitecturas Va a ser un ingeniero Este cuando Sí Cuando la gente Flashear esa No, no, no Le vamos a regalar Un kit De telescopio Así de científico Después agarra Y ve y dice Mmm Si trabajo Si trabajo Si trabajo Viste De basurero Tengo como 200 mil pesos Y si soy científico Y me pagan Lo mínimo ¿Qué hago? Tengo este punto Y ahí La cuestión Pa Me encantó Acá El primer escalón Era una Una toalla Me falta el poza El poza cepillos Uso la tacita Como poza cepillo Ya fue No Vamos a hacer No acabo de leer El chat Nadie me hizo Backset Recién Yo la vez Casi siento El microondas Con una olla chica Adentro De metal No, no me di cuenta Te leí Me colgué Esto es para el dolor Lumbar Porque es un chaboncito Agarrando Se la espalda Uy Casi me tiró El termo Ok ¿Qué más tenemos acá? Uh Tenemos estantes ¿Cómo? ¿Qué es esta brujería De un lavadero Adentro de un ropero? ¿Esto es donde es? En Europa Esto nunca lo vi acá Boludo Tiene 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 un laverrap acá Llego un servicio acá Se supone Que es Australia Man Che Estoy sacando ideas Mañana voy a Lizzie Y les voy a decir Onda Todo lo que dije Onda Que quería comprar No, no, no ¿Vos por qué no juegas Tampacking? Tenés que hacerte Y te recomiendo muchísimo Que te hagas un lavadero En tu baño Opa Estos que son cortitos Lo dejo acá ¿Cómo? ¿Por qué están trolleando? Engrafador No Es una No, no, no Es una Es una planchita Sí, sí, sí Y ahí sí Se cabra de pelo Casi Qué boludo Ahí está El pibe que va A ser arquitecto Pero esa Torre está deforme Pa No importa La gente Se saca fotos divertidas Al lado de ella Como yo Y tu mamá Como boludos Tratando de sostenerla Todo el mundo hace La misma foto Cuando va Yo también la quería hacer Creo que la tengo Todavía ahí Bien Los tampones Siempre No Un evatest Ah Ahora que tenés El pibe Te preocupás Ah Retonto Esperá El 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 desodorante Acá ya no sé qué hacer Es como que le mandaría Esto acá Le va a mandar cumbia Uuuu Ya estamos viejos Chicos Las píldoras Vitamina D La vitamina D Esto no sé qué Yo tampoco Pero se taquean Me sirve Las banditas Arre podría ponerlo acá ¿Qué va a test? ¿Por qué tan grande Vas en la caja? ¿Qué hice yo? Esto podría ir acá Igual Ojo Bañuelos En el baño Te sacan los mocos Con el Papel higiénico ¿Qué decís? Me pega Uy El enemigo De todos La balanza En el baño Ok Papel higiénico ¿Dónde está el porta Papel higiénico? Acá está Esto se supone No No man Muy bueno O no Lo que es la tecnología De Australia Retonder Yo re necesito esto Van acá Van acá Van acá Van acá Vamos a ver ¿Existe acá? Tienen 9000 Likubos Man Es buenísimo Portapapel Portapapel higiénico Bandeja Parecía uno No ¿Ves? Nadie la tiene Ojo ¿Esta? ¿Copiando el link? Se lo envío a Noé Pasa que ocupa espacio en el piso Es el 14 Es el 14 Portapapel higiénico Más vendido De todo mercado libre Y el envío Son 449 pesos Hasta mi casa Así que En vez de salirme Dos lucas Tiene 21% off Mentira Toda la psicológica Por realidad Debe salirme 1500 pesos Pero bueno Es decir Amor Le voy a mandar Un mensaje A ver Whatsapp El perro Te lo va a comer Todo Ah Si eso es verdad Es un peligro Tal vez No lo compres Estaba Jugando Unpacking Y Vimos Esto Está buenísimo Lástima Que el pencho Seguro Lo atira Todo La verga Y F Le voy a poner un corazoncito Ahí le mandé Pero Este Igual Este Está más cheto Que el Circular Pero bueno No Me voy a morir Con la cantidad De cajas Que acaban Bueno Colgando En realidad Esto lo podría Para acá Vamos a ser honestos ¿No? Ah No sé Ustedes Cuelgan esto Conjuntito Esto No sé Que es Va Esta gorra Dale Con esa gorra Que te la compraste Era un festival De una banda Y quedó Antigiro Ah De la misma banda La verdad Que quedaba Antigiro Que le gusta Y eso Y tiene el póster Y todo Me acuerdo Me acuerdo Ahora me acuerdo Yo esto No lo puedo Guardar Qué Clase de brujería Bueno Estoy mandando Cumbia Todo Les aviso No estoy Teniendo nada Coherente Acá Estos Estos Son todos Suelcitos Uy Le mandé Mucha cumbia Ahora Sí Pensé Que eran Mini ¿Cómo? Ahí está ¿Cómo? Ah Re que Estaba abajo Ah Porque los grandes Van abajo El cumple Claro Debería sacar uno de esto Con esto abajo Era así Era así Yo se lo cuelgo Las camisas De la camiseta De Racing Además Me Yo también Cuelgo las camisas Los tapados Si tengo algo así Si no Cantidad de parchas Mal Bueno Está acá Está acá Espera Espera Está acá Está acá Está acá Está acá Va Creo que voy a necesitar Más perchas Abajo Se me cortó La música El juego No sé qué pasó Se murió De la nada Ahora revivió Un ratito Pero No sé Si colgarlo Se lo puedo poner En un Estante ¿No? Uh Amigo Hasta la media De cocomiel Tiene Me guía De cocomiel Que decía Ahí está Ojo Bien Opa Hice cualquiera No lo había pensado Lo de cocomiel Si mal No Si Se me cae Se me cae Ya no me da vergüenza Lo del DNI La verdad Que ya soy yo Oh 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 Y Va Está lleno de De perchas Para colgar Pantalones Pero no tengo Ah Los pantalones Tengo acá A la izquierda A todos Feliz cumple Es un quilombo Chicos Qué paja Qué paja Uff Espera Sí Sí Bueno Sí Estoy diciendo cualquier cosa Lo sé Lo tengo asumido Uy Qué buen tema Dale Dejame tocar Mmm Ahí está Qué jugo del demonio Man Esto Voy a poner ahí Uff La caja fuerte Va a ir acá abajo No 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 Cájones Por todos lados Así que Mejor esto para acá, que ya que te entró. Hay cosas que no entran posta. Ya va. Volver a empezar. Seicor me manda, boludo, eso es un soporte de incienso, no sé si es HDP, ese de 70km. O sea... Che, loco, no se hagan los inteligentes, eh. ¿Cómo que estás 50-50? Es un calzador, es una regla. Chicos. Me están trolleando, hasta la encuesta de Instagram. Es un calzador. Ay, Dios mío. Ya va. Ojo. Ah, ¿dónde va esto, boys? Ok. Esto no sé dónde me... Es un quilombo. Es un... ¿Dónde me metí? Yo no lo sé. Daría bueno saberlo, eh. ¿Cómo que no lo puedo poner arriba, pa? No sé si me quedo. Arredenó extremadamente bien. ¿Cómo te gustaría Le Hortan en la casa? Si aún lo sabes. Es una delicia, ¿ves? El cuarto del nene tiene una impresora. Está bien. Se lo pone a rodar el nenito, ¿no? O sea... Duerme con... El perro salchico. Este huevito Acá arriba, mirá Así lo mira y dice No rompá huevos, pibes, dormí Le va a decir La larva Uh, el yoga mat Abajo, otro yoga mat Esto que es No El huevo nacido Ya rompió los huevos ¿Qué más tenemos? Listo Mi diario Esto la verdad que no sé Me invocan cada cosa El porta Incienso, no El peor cuadro Ponía atrás de la cama, boludo Tenía que poner cuadros piola Y no los peores Ojo La familia de pollitos Ahí arriba Me encanta que todo lo que no sabe Poner Se lo manda el pibe Y sí, va a terminar heredando Todo A ver A ver, a ver, a ver En realidad Debería ir acá arriba Pero bueno No tengo cajones O sea, ¿quién? Ahí está En el baño Una velita ¿Son los parlantes para escuchar al bebé? Uy, F Sí, tiene razón Ok, para escuchar al bebé Va acá Al lado de la torre de pizza Ya lo escuchamos Radio bebé Buenos días Alexa, translate baby Please Baby wants to play despacito Ah, re tonto Alexa, play despacito For baby Ok Your baby is now Dancing despacito Near the window Esto va acá abajo Las velitas las puedes poner en el marco de la ventana Ah, es verdad Eso Yo no uso estas cosas Me olvido Seguramente se puede llegar hasta poner en el marco de acá arriba Ay, no se puede Como el otro Qué tóxico eso Ahí va Es buena, es buena, es buena Ahí está Walkie Talkie Amigo El chabón El chabón este no puede dormir Tiene El Nextel acá Buah, Nextel ¿Sí existiendo? Sí, ahí está Nextel todavía, ¿no? Tiene la radio ahí al lado Y el coso del bebé O sea La metrallan de día y de noche, boludo El TNI Sí, no, 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 no Ya el El TNI está ahí Básicamente Ya me inscribí en el PAMI con lo que dije Ahí va Bien, pa Oh, todos los pollitos Qué rompehuegos los pollos Ah Uff Y yo que tengo un remote de pollitos del canal, ¿eh? Ahí está Hablo con el bebé también Es el jefe de la casa Cambio afuera ¿Qué es que está acá? Ah, va ¿Por acá? Eh Ok Le encanta Todo lo que vaya a estar en el cuarto del bebé Cuando termine el nivel va a estar Tipo rojo el cuarto directamente Encima no abrí la caja del cuarto del bebé Todavía no abrí la caja del cuarto del bebé, boludo Pero ya está lleno, hasta la fija está Así creo que hace una década no había escuchado Nextel, más o menos De verdad Ok, ok ¿Por qué plantas en el cuarto del bebé? Acá puede entrar Ok, bien Oh, y es hora No Los juguetitos Pa Oh, y Efe Oh, y al bebé lo hago dormir con todos los peluches Ya está, ya fue El espacio del bebé ¿Y dónde dorme el bebé? No sé Está abajo un peluche ¿Y no se sofocará? El juego lo permitía O sea Va a estar todo rojo esto Esto va No Ok El bebé no duerme Es una construcción social Completamente De acuerdo Ahí está Macarena Lo emboqué ahí Yo hice clic acá adentro Y entró No es que tipo Busqué un lugar específico Para donde iban las cosas Me imagino Alguien que está viendo El stream Y tiene el alto toque Se está cortando los huevos ahora mismo Oh, se fue Perdonen, chicos Ah Está bien Sí, sí No lo dudes Si tan solo tuviera huevos Espera, espera, espera Esto por acá Ojo El chancho y el pato Enfrentados Ok Uh, la ropita del bebé La ropita del bebé Por acá No Cerró Por acá This could be great Conejito Conejito con el bebé Ok El gorro arriba La ropita Bien Oh, entró Let's go La bola Un libro Ponele El gorrito Arriba de Ok Ok Remera Libro Ok El orden es así Es Remera Gorrito Remera Sí, chat Eso, Mauricio, no es un pato No Cajas de Oh, shit No, esto es un Bien explicado Ahí va ¿Qué es ese Comando? Yo lo creé Ese comando Estuvo buenísimo ¿No? Vamos a poner un detalle Ese manco Huevón Esperá Bien No sé Entra No pregunten Entra Entra en el cuarto El bebé La impresora Ya va a ser Próximamente Va a trabajar En una librería Imprimiendo Todo lo que le piden De la facultad Ah Ahí está Acá duerme El bebé Uff Bien, eh Miren, chat Muy bien Muy bien Este cuarto Muy bien Mirá Ahí arriba Para que tape Olor a pedos Acá Che Chiquito este bañito Igual, eh Pongo esto acá atrás Ponele Pongo esto acá No Debería ir colgado Ahí va Ahí va Y este va Bien Bien Un Un Clu 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 Eo Alt ASMR Eh Cada que ponga algo Voy a hacer Clu 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 En realidad, eso no era un clu 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 ¿Eh? No, si lo voy a apoyar ¿Son postcards? ¿Esto? No sé qué es Bien Uy, los anillados ahí Me dan mucho toque Los anillados con los no Me dan mucho toque Esto sería más como Una agenda Uy El cajón de los cables Random Eso Ahora sí La parada de lava Lo mandé Porque entra nada más Le mando Crono de notificaciones A ver qué dice Jaja Está bárbaro Resi me pone Crono ¿Viste? Está buenísimo No les miento Me dijo eso Recién Crono Le pasé el link El coso Resi Jaja Está bárbaro Me puso Bueno, igual lo leen al revés Con la cámara esta Perdón La próxima pongo una espejada ¿Tiene dibujitos? Mandarle al cuarto del pibe Sí Vale Esto, ¿no? Este de acá Debería ser Debería al cuarto del pibe Estas figuras Podría ponerla arriba En realidad Esto Acá adelante Porque se usa Lo que no se toca atrás Uy Quejé del dado De Dungeon and Dragons Fuá ¿Cuántos libros Del pollo y el coso Iba a tener? Se compró Toda la colección De la nación Del pollo Y el chancho Depravado No La nación Del mes Ahí no van El cuarto del nene ¿Dónde van? Jajaja Dormía con un Con un pañal Al lado Ah, verdad Se sacó la impresora Entraría ¿Qué? Voy a poner esto Acá atrás El Guinness Guinness Record Uf Amigo La medallita Sí que se puede colgar Eso Porque si no Bien No me maten Chicos Me olvidé del modem ¿Cómo me voy a olvidar Del modem? Ya se pego acá Espera Ah, oye Bien Ah, no me entra Ah, será por los Libros del bebé Amor No me entran Los libros ¿Qué hacemos Con el pibe? No Es re tóxico Eu Yo quiero De estos Yo quiero De estos ¿Cómo se llama esto? ¿Escritorios? No sé si los vieron Estos Escritorios Creo que salen Como Sir Lucas Encima de la puta Son carísimos Pero podés subir Y bajar el nivel Uno, dos O tres niveles Está buenísimo eso Tipo Te podés quedar parado Y el escritorio se levanta Hasta acá Y después Podés sentarte Y te baja A cierto nivel Está buenísimos Ah, está Ah, les voy a mostrar No se había visto acá Creo que encima No tienen más Pa, pa, pa Pa, pa, pa 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 Si Acá había una Una marca Llamada Sit and Stand Pero No sé Qué onda Este soy yo Chat Ahí está ¡Pam! Te ajusta En realidad En realidad En realidad En realidad En standing No es Tipo Te podés usarlo sentado Y parado No sé si Por eso se llama standing Generalmente allá Pero acá Lo vi como City Stand Pensé que era la marca O era Debe ser la marca Así igual De los chabones acá Pero requiero eso Pero que los podés poner En cualquier mesa Ah, piola Claro Viene la base ¿No? Bueno, el golden ticket De Willy Wonka Está acá arriba Libros Libros Bien Yoga ¿Cómo mantener Una mente sana Con un bebé De dos años? Buah Todas las copas Salero Este sería El comedor Obviamente ¿No? ¿Esto qué es? ¿Es una notebook? ¿Es un fax? ¿Qué es eso? Los libros de bebé Bien Ay 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 Acaba No hay un infobotum Que se tiene información De dónde van las cosas O qué Yo creo que esto En realidad Esto en realidad Debería dejar acá Estos son los premios Este es el póster Ah, el póster ¿Dónde lo clavo? No lo voy a poner acá En la cocina O sea Acá Ojo Entra ahí arriba Ay no Voy a NT 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 se pone ahí Ahí va Ah, esto es para comer cada uno Esperá Ahí va Sí Lo voy a dejar así Onda Que estén dos apiladitos Listos como para cenar O para No sé Lo que sea Bien Es un escáner Anda A cagar ¿Qué va a ser un escáner eso? ¿En serio? ¿Scáner en 2021? Impresora multifunción rota Que tenga el escáner arriba Buah Esto es para el baño Uy amigo Es un quilombo Es artista La verdad Sí, sí, sí Lo sé Uh, los nuevitos abajo Eso Vasos Prakim A mano El picanchi El mortero Bien, aprendemos términos con el chat El osito koala La fotito de Yo y mi pareja Mi pareja y yo Mejor dicho El burro por delante Lo pegamos acá Con este Ok Vamos a ser un poquito organizados No, vamos a tener Cierta lógica ¿No? Ponele Es claro Y sí Para eso tiene la impresora Loco La multifunción Que viene todo junto Ahí Chicos Algunos Algunos van acá En toda su vida Impresoras Te terminas comprando la multifunción Se vencen O se llena el ¿Cómo se llama esto? El colchón ese Que tiene el límite Porque supuestamente Tiene una esponja Abajo de todo La multifunción Que básicamente le dice Basta Hasta acá podés consumir Comprate el modelo nuevo Que rancio Que es eso Y encima Si no también Tiene otra ranciidad Las impresoras No voy a decir Que marcas Guardarte en el bondi Pero Tiene esa ranciidad De que Tiene un límite digital El chip Y bueno Ya hay programas Como para desbloquear Ese límite Digital impuesto Como que Podés imprimir 20.000 copias Con esa impresora Después pasaba 20.000 1 Agarra y dice No funciona más No imprimo más Y puedo No, no, no de más Cámbiame No sé si sigue estando No sé cómo será Bueno Eso me pasaba Cuando Hacía reparaciones Hasta el 2012 Bien ¿Efe qué? ¿Se cayó el stream? Me siguen dando A mí ¿Eh? A ver acá No ¿Qué hago acá con esto? Ah, vos te rapeo No, sigue andando Ok, un globo terráqueo No sé dónde lo voy a invocar Acá Viste, eso lo voy a poner Por ahí sigue una exclamación Laga Las películas Las películas las podría poner acá Que me llaman la atención Y que tengan ganas de verla ¿No? Pero no entran Créeme que no entran Bueno, pelis en formato físico Libros Más libros La King Boy Pans La lleva para todos lados La DSP ¿La DSP? Sí Bueno, mezclé todo ¿Eh? Tipo los jueguitos de King Boy Con Esto es un juego de 3DS Me parece Esto es peli Voy a poner más o menos cerca Las pelis Esto es jueguito de GameCube Acá va Blu-ray Como que sacaría este librito Ah, y el juego de mesa Lo repongo acá, ¿no? Arriba de todo, Shafu Podría ponerlo acá Una pava eléctrica Amigo Es mi pava eléctrica Ya ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿El medidor? No Tenía una vieja de color negro Que tenía el medidor Uy, no sé dónde ponerla La podría poner ahí O sea, mano Debería estar en la cocina Vamos a ser honestos Estoy haciendo cualquier cosa Uy, la Nintendo Wii El Wiimote Esto podría ir Va acá arriba Que vaya acá arriba, Shafu Otro Wiimote Que no entra F Uy, no te la puedo grabar Bueno, no entra Porque está este jueguito acá Vamos a poner los juegos de GameCube ahí Un PCR El control al lado Bien ¿Qué se dañan aquí? ¿Qué cosa? ¿Esto? Ok Un dragón Este dragón va ahí Bastón ¿Qué hago? Acá Que acá Si ya no me entra acá Ah, no Puedo bajar los libros Bien Ahí va Para regar No, debería estar Medio a mano Como para Regar Ok Esto es para limpieza Bueno Esto es para El alcohol En gel En la entrada ¿Me explico? Es para eso Vale ¿Se permite? Juegitos de GameCube Juego de mesa Jabble No sé qué es Ok Juegitos de Wii Ya hasta el toro No me entra más nada F por el espacio Uy amigo No me entra más nada En realidad Esto debería ir acá Me parece Ahora sí ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué no me deja entrar? Ahí va No Las pelis Ah, no La peli va acá Bien Buah Pará Pará No me entra en ningún lado Ahora esto Voy a dejar Algunas pelis Ahí favoritas Ahí abajo No me molesta ¿Qué falta? Veamos Ay Mirala Que me falta Ni me di cuenta Esto Para colgar Bien Tenemos para colgar Los dos Esta vez Nos pusimos La de 20 Esto Mmm Lo perigénico Ahí está El portarroyo Puedo colgar Los dos Y Shampoos Tampones No sé si te pones A la vista ¿No? Estaría mejor ahí ¿No? Es muy Es muy loco Te pones a pensar Porque hay cosas Que las guardás Y como que no deben Estar a la vista Y otras que sí ¿No? O sea Consenso social Siempre está a mano Obviamente El electrífico Y el Cepillo de dientes Y el jabón Obviamente Porque tenés la mano Tienes que lavarte La mano En ese sentido Pero Ahora ¿Tampones? ¿Hay un consenso? ¿Queda como el culo Estéticamente Ponerlos a la vista Si no están siendo usados? Para mí que no Shepa Cagué acá Ah Puedo colgar más todavía Bien 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 Bueno Acá Citamos el A B Ok ¿Y por qué Se no hay nada rojo? Falta alguna caja ¿Falta alguna caja? ¿Qué pregunta hago? Chato No, no falta ninguna caja Tensas Wachines Esto Las citas Para ponerla Adelante Acá Mientras Mualquiera Porque voy a tirar Todo Pero bueno Eso Una lunita Y esto lo podría dejar En la Si, si tuviera espacio, ¿no? Lo dejé Wait, ¿esto? No sé qué es Una tablet Podría ponerlo acá abajo Si me dejase el juego ¿Y se lo dejó acá? O sea Ah, no, ya sé lo que es Es el pizarrón de la cocina Se llama Packing Divorce Maybe, maybe Por ahí sí, che Yo lo rejuego eso Ok, vamos a dejar esto acá Pa, pa, para Uy, el ¿En serio no puedo apoyar eso de adentro? Ay, Dios ¿Por qué no puedo guardar la bandeja del horno No, en el horno Ah, mal hecho este juego No Debe ser de cualquiera que me dé cuenta Bastante cualquiera Estas son velas Podría ponerlo abajo de todo ¿Dónde está? No Ok ¿Esto es un papel higiénico? Entró Entró Esa planta Todo el mundo se va a olvidar de cómo Regarla o algo Acá va Palitos Ah, estas son las letras Esta es la caquita Che, ya volvió a estar el Halo Infinite No voy a poner cualquier cosa No hay nada Oh, U21 No sé qué es Uh, la prensa Nice Hasta que lo termines No Qué rancio Dejarte ahí Creo que igual Lo que debería sacar acá Que es muy molesto Para mí Es tipo Esto Literalmente Acá está Veamos Cucharitas Cucharotes Ah ¿Y esto? ¿Para apoyarlo? ¿No tendría que tener algo para apoyarlo? Vale Dejate acá Las ollas Que no entran Esta de acá tampoco entra ¿Por qué no entra? Ah Ok Ok Vaporera Ponemos uno arriba del otro Oya Y tapamos No 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 sé qué hacer con esto Podría ser acá Eh Re puede ser acá Re puede ser acá Acá arriba me gusta Tapo Eso ¿Y el film? En realidad yo lo pongo en un cajón esto ¿Ustedes qué hacen? Ahí va Bien 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 Me falta poner platos Acá Tengo un espacio mínimo Pero es posible poner platos en esta zona WTF Eso sí no Esto sí no tiene lógica Va Uh Uh Acá sí se puede Bien No Un poquito forzado ¿No? Ya terminamos Parece Ahí va Sal Ya no tengo más espacio Boludo Ah Y 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 Esto debería estar en la vista Esta 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 es tan poco ¿Ven? ¿Se me impone el orden? Bueno, es medio obvio esto Bueno, es medio obvio esto Y Y Y Y Y Y Y Y Y El problema es El amasador Oh, bien Pa Y 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 Noo. Me pregunto cómo esto no es parte. Ok. Eso va. ¿Por qué no me dejas poner esto acá? Los platos los había corrido acá. Bien. Eso va ahí. Bien. Perfecto. ¡Oh! Está acá arriba. No puedo ir. O sea, tiene que estar acá. Bueno, que no esté en la mano porque el bebé no estimó. Será por eso. Y acá hice cualquiera. Muchas frutas mandé acá. Podría estar esto acá. No. Bien. Oh, no podía colgar y yo no tenía más mínima idea que se podía hacer eso. Bien. Se afogó bastante, chat. No. Me jodés. ¿Dónde pingo corno pongo esto ahora? Esto va dentro del baño. Qué tonto que sois para que no te caigas. No. No. ¿Esto? No, esto no puede ir para acá arriba. Me jodés. Espera, espera, espera. Esto va dentro del botiquín. Bien. Esto también podría ir adentro del botiquín. Genial. ¿Qué carajos hacemos, chat? Esto no lo entiendo. Uy, boys. Voy a volver después acá. Esto lo tengo que llevar a otro cuarto, obviamente. No. No. El del bebé. Uy, cómo la cagué con el del bebé. Bueno, era muy obvio que estaba cagado eso. Espera. No, 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 no. La manera de cagarla con la del bebé. Qué forma de cagarla con la del bebé. Esta o la del bebé, me parece. No. Ufff, cocina Bien Uy, mano ¿Esto lo podemos poner acá? Bien Estamos, pero en este cuarto Pensé que no terminaba más Ah, mirá lo de la cocina Que deberíamos haber puesto acá Me lo olvidé O ya Esto va acá abajo Más que obvio Esto la verdad que es lo único Que no sé dónde colocarlo No Queda completamente fuera del lugar No importa dónde lo ponga O sea Debería haber alguna especie de apoyo Por alguna parte A ver acá arriba Ponele Ah, sí Se zafó Nah, una gomita de borrarte ¿En serio me vas a molestar con eso? Acá no hay nada Ufff Acá está todo Boludo Yo sé que me dijeron que la empresa era que no Pero bueno Ay, amigos Ay, amigos Ay, amigos O sea ¿Es del baño esto o no? ¿Es para guardar la ropa sucia? Oh Bueno Estamos bien Estamos bien Le emboqué todo al pibe No, 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 nada que ver No, 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 ¿y esto qué es, boludo? Estos estantes que nunca usé ¡Epa! ¡Sí! ¡Vamos! Esto podría estar acá, ¿no? ¡Onda! ¡Eso! En realidad, esto es un espejo. Debería estar acá abajo. Pero bueno, soy pepega. Bien. Nada. Esto podría estar acá. Bien. ¡No! ¿Cómo que? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Me encantó! No me la hagas difícil. No me la hagas difícil. Bueno, eso es como... ¡Sí! ¿En serio? Tiene que ir allá arriba. Bueno, el pibe va a ir con los bloques, ¿eh? Literal. Va a dormir con los bloques, el pibe. Esto que lo hice jodiendo... Chat. ¿Dónde duerme mi pibe? Es el cambiador encima. O sea... Papapaparam. Hijo de su madre. Ahora sí, pa. ¡Es un cambiador! O sea... Me lo voy a llevar a otro lugar. Me lo voy a llevar a otro lugar. Hice tanto quilombo el pedo. ¿Qué hago con esto? Ah, 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 ah. A ver... ¡Sí! A ver... Oh, ¿cómo que no? ¡Vamos! Estaba mirando su futuro para conocerte al bebé. Lo terminamos. Unpacking. Era ese el último nivel. Desarrollado por Witchbeam. Desarrollado por Witchbeam. Director creativo, Ren Rear. Por... Por... ... ... ... ... ... ... ... So much to do, I open up my heart, this is now a home for two. Your houseplant brightens up, the dreary windowsill, your blanket keeps us warm, in the evening chill, we pull your favorite mug out. I'm going to go home, I put our photo on the shelf, I'm going to go home. I'm going to go home, I'm going to go home. We unpack your life, we unpack your life. Super chill el jueguito. Bueno, bastante bonito, la verdad que un juego para chilear, para pasar la vida nos divertimos bastante, aunque estaba trolleando. Ah, mirá los pollitos ahí. Me gusta muchísimo, o sea, el pixel art que tenía el juego está muy detallado. Creo que más que nada eso, el pixel art me da mucha paz. Entonces iba poniendo cada cosita, todos los detalles. O sea, los jueguitos de Gamecube, por ejemplo, o Blu-ray, todo lo identificabas muy bien. O está muy bien cuidado. O sea, en la pelota de ese, miren la cantidad de colores que tiene. O sea, hay que trabajar así, ¿no? O sea, y hacer ese estilo de artístico. Porque todo está detallado, todo lo mínimo. Ah, mi abuela más querida, Shanna Sharon. Básicamente alguien se lo dedica a su abuela el juego. Que ayer, 1997-2018. Ahí están ellos, ¿no? Creo que había asumido género si eran una pareja, ¿no? De cosas... Porque es verdad. Era lo que había dicho para lo que estaba diciendo. Muy lindo. Es que no lo había visto. O sea, en ningún momento también te representan. También, ¿no? Están las fotitos ahí, pero...